completando nuestro paseo a toda velocidad por las instalaciones del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Ahora, en el laboratorio donde se investiga el comportamiento animal de un grupo poco conocido, poco conocido depende, los arácnidos. Sí, se investiga utilizando a las arañas o a los escorpiones para comprender su comportamiento, cómo se relacionan con el medio ambiente, el beneficio que brindan a los humanos, su papel en la conservación. Rosario, que viene conmigo acá, está impresionada. ¿Por qué? La verdad, debo admitir que me he tenido que retirar porque me echaron. Me echaron porque mi cara no puede disimular el terror que me producen las arañas que me han mostrado. Entonces, arañas pollitos, arañas de todo tipo, algunas que hacen tela, otras que por su solo aspecto te impresionan, más allá de que te digan que soy inofensiva para el ser humano. La verdad es que de lindas no tienen nada y acá no las podés ofender. Entonces yo me separé un poco de ustedes para poder hablar mal como corresponde. Sí, sí, acá las quieren mucho a las arañas. Y vamos a averiguar sobre eso con Macarena González, que es doctora en Ciencias Biológicas, acá, en el Laboratorio de Etología, Ecología y Evolución del Instituto. Macarena, buen día. Buenos días, Emiliano. Contanos, ¿qué es lo que ustedes estudian? Bueno, nosotros, algo que nos nuclea a todos es que básicamente trabajamos en comportamiento animal y los artrópodos y particularmente dentro de ellos los arácnios es sobre lo que más nos hemos enfocado. ¿Por qué? ¿Qué buscan en ellos? Los arácnios tienen varias características que los hacen interesantes. Uno es que realmente el grupo como un todo no se conoce mucho. De hecho, por ejemplo, uno piensa en arácnios y piensa solo en arañas y hay muchos otros. ¿Qué más? ¿Qué más hay en arácnidos? Hay escorpiones, que vos mencionaste, opiliones, que son como el hermano pobre, digamos, porque nadie los conoce y son muy frecuentes. También en Uruguay hay pseudoescorpiones, que son como un escorpión, pero sin cola, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí, es una fauna en general que se conoce poco. De hecho, en Uruguay debe haber muchas más especies por describir de las que hay, aun cuando este grupo hace muchos años que viene trabajando con estos sujetos de estudio. Además, por supuesto, por formar parte de la fauna nativa, hacen a nuestro patrimonio. Y además, a nivel más de procesos biológicos para explicar, son interesantes como modelo de estudio. ¿Podemos desarrollar eso? ¿Por qué? Primero porque tienen mucha diversidad de comportamientos dentro del grupo, tanto a nivel reproductivo como de sistemas de captura. Además, se los ha propuesto como buenos indicadores de la calidad de un ambiente, como potenciales controladores biológicos, naturales. También, por ejemplo, a nivel reproductivo, que es en lo que más se ha trabajado en el laboratorio y lo que más yo puedo meter cuchara, el hecho de que estos individuos ciclen rápido, tengan ciclos de vida cortos, sean relativamente fáciles de tener en el laboratorio, tengan a nivel de genitalia todo doble, permite poner a prueba incluso en el mismo individuo determinadas preguntas que uno quiera contestar. Y además, por ejemplo, sirve para eso que decíamos de incluso extrapolar a partir de arañas a otros animales. Por ejemplo, en lo que son mecanismos que pueden tener las hembras de distintos grupos de animales para favorecer la paternidad de un macho y no de otro con los que haya copulado, los mecanismos que tienen los machos de competir no solamente previo a la cópula, sino después incluso su esperma, competir dentro de la hembra. Entonces hay muchos mecanismos que las arañas, bueno, escucho los arañas, yo me desesgo a las arañas porque es con lo que he trabajado, pero en realidad acá en el laboratorio son todos los arañas que hay acá, los que se trabajan, los menos conocidos son escorpiones, y también siempre con gente de Facultad de Ciencias, que también forma parte del grupo de trabajo. ¿Cuál podría ser la utilidad práctica de estas investigaciones? Bueno, eso que decimos, primero los araños lo que decimos siempre a las personas es que son insecticidas naturales, además como cualquier ser vivo... Por más que sean feos, por más que lucan repugnantes para algunos, resulta que tienen una tarea que desarrollan y que nos sirve a todos. Exacto, porque la mayoría, excepto los opiliones, que son omnívoros, son depredadores, o sea que solamente capturan presas vivas. En general, en su gran mayoría, insectos de diferente, a todo lo largo de los insectos. Eso por un lado. Después lo que decíamos esto de ser potenciales controladores biológicos. La araña con la que yo estoy trabajando ahora, que se llama Gloctenus labotis, que es esta que está aquí, que es un licócido, una araña lobo, pero que a diferencia de lo común de las arañas lobo, está hace tela, como verás la tela es bastante densa. Una de las cosas que la hizo conocida en una primera instancia fue proponerla... ¿Una de las cosas que hizo conocida? Fue proponerla como una buena controladora de langostas. El tema es que, claro, para saber si una especie es buena controladora, hay que saber mucho de la biología de base de la especie, que es lo que hablaba Federico hoy. Nosotros tratamos de trabajar en todo lo que es línea de base de conocimiento. Uno no puede pretender saber qué tan buen controlador es un animal si no sabe en qué momento del año hay adultos, cuál es la tasa de reproducción, cuánto crece la población por año, qué depredadores tiene, y todo eso son años de trabajo para generar esa base de conocimiento. Que ahora, por ejemplo, nos permite trabajar en coordinación con el Sistema Nacional de Eras Protegidas y pensar en tomar a las arañas como indicadores de calidad de un ambiente, que es otra cosa para la cual se usa. Saber qué tan sano está un ecosistema según qué especies tiene de arañas. Pero para eso uno tiene que saber cuáles son las condiciones que esa especie necesita. Es interesantísimo, ¿no? Y Rosario señala con el dedo a una... No, pero una araña que no es tal, es la vestimenta. Porque lo que no podés creer es que la araña está tan espantosa, es coqueta. Cambia por temporada su vestimenta y aquí lo que hay es una araña que se sacó el traje, no sé cómo queda, pero tiene uno nuevo. La dueña, perdón, la dueña de esa muda es una araña como esta. Ahora voy a abrir una caja, no quiero saber ni lo que vamos a encontrar ahí. Cualquier cosa tenemos al encargado del laboratorio y a compañeras que nadie va a estar en riesgo. Esta es una gramostola, un tipo de araña que se le llama pollita. Asusta. Asusta, pero, lamentablemente, el mascotismo es una cosa que no hay que promover. Hay mucha gente que no solamente no las asusta, sino que las quieren tener como mascotas. Y mucho a nivel, exactamente, mucho a nivel europeo. De hecho, acá, como dice Federico, hemos tenido problemas de tráfico ilegal de fauna, y aunque te parezca mentira y a Rosario le dé asco, estos bichos, lamentablemente, se cotizan muy bien. Y eso hace que se saquen grandes cantidades de individuos de una población que cuesta mucho que crezca. Porque estas arañas, a diferencia de estas, demoran entre 7 y 9 años en llegar a adultos. Este lugar es uno de los éxitos del instituto en las visitas con escolares y liceales, ¿no? Me da alegría corroborar que es así, porque es el trabajo conjunto de todo el laboratorio, y es tan importante para nosotros lo que es compartir con colegas como que la gente en general, nos considera interlocutores válidos para venir a preguntar cualquier cosa que aparece, llamar por teléfono, venir hasta acá, ir a las escuelas, a los liceos, algo que también hacen los demás integrantes del instituto. O sea, ser como, está en parte ser eso, tener conocimiento como para que el resto considere que es suficiente para satisfacer consultas. Es un buen final este para nuestra emisión de esta mañana. Podemos ir poniendo ya el cierre. Sí, nos pasamos de la hora, nos pasamos de la hora en realidad, y por eso quiero preguntarle en una línea, en un segundo a Susana y a Federico, con quienes abrimos hoy esta cobertura temprano sobre 8 y cuarto, de esto que estuvimos recorriendo, ¿qué concluyen ustedes para los oyentes? Bueno, primero que nada agradecerles la compañía y haber compartido, y solo queremos decir que esto es una pequeña muestra, hay una gran diversidad de estudios, elegimos quizás esto en conjunto con la producción, porque hay jóvenes participando, y queremos mostrar que los jóvenes del instituto son vibrantes, entusiasmados, tienen ganas de hacer cosas, y que hay que dar más oportunidades de inversión a la ciencia para que estos jóvenes se queden. Federico. Sí, no, yo quería decir también que, también recalcando un poco que esto es una muestra de lo que hacemos nosotros, y también recalcar el punto de que todas las investigaciones, sobre todo un poco repitiendo lo de hoy, que se hacen a nivel de la biología, de los sistemas, eso lleva tiempo, y lleva inversión, y requiere sustentabilidad a lo largo del tiempo, que no es fácil seguir líneas de investigaciones contestando este tipo de preguntas como las que nos hicimos hoy, en tres años, en dos años, eso se necesitan años y años, ya sea de trabajo, de fondos, de estudiantes, y de infraestructura. Algo de eso vamos a seguir charlando en el epílogo de esta transmisión, en unos minutos nada más, pero por En Perspectiva Radio Online. Federico y Susana, gracias por recibirnos, gracias por la visita previa que hicimos hace unos días, y nos reencontramos en cualquier momento. Bueno, amigos siempre. Mañana con ustedes, a las 7 de la mañana, a través de Radio Oriental, estaremos invitándolos otra vez a observar el Uruguay y el mundo en perspectiva. ¡Gracias!